Este video oculta un secreto perturbador. Los que están animando en las gradas son Celeste y Steven Bier. Están en la graduación de secundaria de sus hijas gemelas, Jennifer y Christina. Ahora observa detenidamente a la mujer sentada sola frente a ellos. Su nombre es Tracy Tarleton. A primera vista parece apoyar a las gemelas, aplaudiendo mientras caminan por el escenario. Pero ellas no sabían que apenas unos meses antes de grabarse estas imágenes, Tracy había salido de una institución psiquiátrica y se reunía en secreto con su madre. Se reunían para planificar un crimen violento que obligó a las dos adolescentes a huir por sus vidas. Nos daba miedo. No nos sentíamos seguras incluso si cerrábamos la puerta con varias llaves. Creíamos que las iba a matar. Más les vale que regresen esta misma noche. ¿Lo entienden? Porque si no lo hacen, les aseguro que lo lamentarán. En 1993, Christina de 13 años, vivía con su mamá Celeste y su padrastro Steven en Texas. Jennifer, la hermana gemela idéntica de Christina, vivía con su padre biológico Craig en el estado de Washington. Los padres de las gemelas pelearon por su custodia después del divorcio y finalmente separaron a las niñas entre ambos padres. Para las niñas fue muy difícil vivir a tantos kilómetros de distancia porque eran las mejores amigas. La extrañaba mucho. Extrañaba mucho a mi hermana. Ella era mi mejor amiga. La verdad es que no sabría cómo ser una hermana normal. Siempre fue muy lindo tener a alguien en mi vida que entendiera exactamente lo que me estaba sucediendo. Definitivamente fue muy difícil para mí porque no tenía a mi otra mitad. En julio de 1996 y después de tres años de vivir separadas, las gemelas habían planificado un viaje juntas a la casa de sus abuelos en California. Estaban muy emocionadas porque era la primera vez que se verían en más de dos años. Parecía como si no hubiera pasado el tiempo. Terminábamos llorando de la risa y yo simplemente no podía creer que estuviéramos juntas de nuevo. Sin embargo, todo empeoró cuando Jennifer intentó llamar a su padre Craig para avisarle que habían llegado bien, pero nadie contestaba el teléfono. Siguieron intentando comunicarse, pero no había respuesta. Dos días después, las gemelas recibieron la noticia de que habían encontrado a su padre muerto y que éste les había dejado una carta. Había luchado con su salud mental en silencio, por lo que ellas no entendían por qué lo había hecho. Ese día sentí que me moría. Las gemelas estaban en estado de shock. Se suponía que Jennifer solo viajaría por dos semanas a ver a su hermana, pero terminó mudándose a Texas con Christina, Celeste y su nuevo padrastro, Steven Bier. Al principio, le costó adaptarse al cambio, pero cuando conoció a Steve Bier, su nuevo padrastro, descubrió que él era acogedor y amoroso y le daba mucha atención a su nueva hijastra. Cuando conocí a Steven por primera vez, él fue muy dulce conmigo, lo cual fue un alivio, porque técnicamente era mi padrastro. Los domingos eran muy especiales porque Steven y yo siempre íbamos juntos a desayunar. Yo apreciaba mucho tener esa relación con él. Después de años de convivencia, la nueva familia ensamblada parecía vivir una vida feliz. Las hermanas acababan de comenzar su último año de secundaria y por fin tenían una figura paterna estable. Steven incluso adoptó formalmente a las gemelas y les dio un anillo familiar especial. Él siempre llevaba el suyo. Nos entregó los anillos después de adoptarnos y a nosotras nos encantó. Realmente me conmovió que él mandara hacer estos anillos especiales. Solamente con la adopción ya me había sentido muy conectada con él. Pero todo cambió el 2 de octubre de 1999. A las dos y media de la mañana, Jennifer estaba con su novio, mientras que Christina dormía como cualquier otra noche, cuando de repente la puerta del dormitorio de Christina se abrió de golpe. De repente, se encendieron las luces y mi mamá entró a mi habitación diciendo, hay alguien en la puerta. Yo no entendía qué estaba sucediendo. Me levanté porque se veía asustada y mientras me acercaba a la puerta principal vi unas luces blancas parpadeantes. Christina estaba en estado de shock y al no saber quién estaba afuera o qué buscaba, llamó al 911 muy asustada. La joven les dijo que había alguien golpeando la puerta principal y que había sirenas y luces alrededor de su casa. El operador le dijo a Christina que las personas que estaban afuera eran de la policía. Momentos antes, la policía había recibido esta llamada de otra persona dentro de la casa. Necesito una ambulancia. ¿Qué está pasando allí? Estoy en la cama. Tengo un dolor terrible. ¿Está allí solo? Mi esposa está en la casa pero no la encuentro. Christina corrió a la puerta para dejar entrar a la policía. Abrí la puerta principal y había policías que me preguntaron si mi papá estaba en la casa y les dije que estaba arriba. Christina y su mamá fueron rápidamente al dormitorio de Steve junto con la policía. Los paramédicos ya estaban atendiendo a Steve cuando el oficial de policía y yo entramos a la habitación. Este hombre necesitaba atención médica inmediata para que hubiera posibilidades de que sobreviviera. Los paramédicos intentaron estabilizarlo pero estaba perdiendo mucha sangre. Mientras se apresuraban a llevarlo al hospital lo más rápido posible, uno de los policías descubrió algo impactante, un cartucho de escopeta en el suelo junto a su cama. Les pregunté si creían que alguien le había disparado. Ellos me dijeron que sí y yo no podía creerlo. Christina llamó a su hermana para contarle lo que estaba sucediendo mientras trasladaban a Steven al hospital. No podía creer lo que me acababan de decir. Estaba asustada. Estaba en pánico. En la casa de los Bier, los investigadores hacían su recorrido inicial de la escena del crimen. Parecía que alguien había entrado por una puerta lateral que estaba sin llave y había subido al dormitorio de Steve para dispararle fatalmente. Pero antes de comenzar a investigar su teoría, tenían que tomar muestras de ADN de todo. Esto incluía a todos los miembros de la familia que podrían haber estado en la casa en el momento del crimen. Christina, Jennifer y su mamá. En ese momento estaba sorprendida de que le hubieran disparado. Pero no me había puesto a pensar en quién lo había hecho. Me había preguntado si habría sido un ladrón. Pero apenas salimos de la casa. Celeste me susurró al oído que si la policía me preguntaba quién podría haberlo hecho. No mencionara a Tracy. ¿Por qué Celeste nos diría que no mencionáramos el nombre de Tracy? Celeste había conocido a Tracy Tarleton de 45 años seis meses antes del ataque. Trabajaba en una librería local en Austin y recientemente se había hecho amiga cercana de Celeste. Celeste a menudo la invitaba a cenar y a las fiestas de cumpleaños e incluso asistió a la graduación de las gemelas. Tenían una amistad extraña. Recuerdo claramente haber pensado que Tracy parecía estar buscando algo más de nuestra mamá que tan solo una relación platónica. Las gemelas fueron al hospital mientras trataban de entender qué estaba sucediendo. Estaban confundidas porque su madre les había dicho que no mencionaran a Tracy, pero eso las hacía sospechar. Pensé que tal vez Celeste estaba protegiendo a Tracy porque pensaba que había sido ella. Más tarde, cuando llegué del hospital, hablé con los detectives y entonces ellos me preguntaron quién creía que le había disparado a mi papá. Así que les dije todo, que mi mamá nos había dicho que no debíamos mencionar a Tracy Tarleton. Comenzaron a investigar a Tracy Tarleton y su cercanía con los Biertz la convirtió en la principal sospechosa. Pero algo no cuadraba. Al no haber un motivo claro, los detectives sospechaban que había alguien más involucrado. No había razón para que Tracy hiciera esto por su cuenta. La policía obtuvo una orden de registro para la casa de Tracy gracias a pruebas contundentes, un cartucho de escopeta calibre 20 y la bala que había herido a Steven Bier. Luego se dirigieron a la casa de Tracy Tarleton y llamaron a su puerta. Le pregunté a la señora Tarleton si tenía una escopeta. Ella dijo que sí. Le pregunté si podía verla. Ella lo pensó por unos minutos y luego me dijo que sí. Nos entregó una escopeta de calibre 20, que además tenía su nombre grabado en una parte. Las autoridades tomaron posesión de la escopeta para hacerle un análisis más detallado. Pasaban los días y todos esperaban noticias de los investigadores, hasta que finalmente llegaron los resultados. Y resultó que la escopeta de Tracy era la misma arma con la cual se había disparado la bala que había herido a Steven Bier. El 8 de octubre, cinco días después del ataque a Steven Bier, Tracy Tarleton fue arrestada y acusada de intento de homicidio. Pero los investigadores no estaban satisfechos. Tracy se negaba a contar sus motivos y ellos sabían que había algo más detrás de esta historia de lo que tenían hasta el momento. Los detectives la siguieron interrogando porque creían que Tracy no había actuado sola y que podría haber otro culpable que estuviera libre. Pero ella se mantuvo en completo silencio. Mientras tanto, Steven seguía en el hospital y después de unos dolorosos meses luchando, con las gemelas a su lado, Steve falleció por sus heridas relacionadas con el ataque. Amábamos a Steven. Él nunca quería que nos preocupáramos por nada. Tan solo quería que nos sintiéramos amadas y que disfrutáramos de nuestras vidas. Tuve que mudarme del estado de Washington después de haber perdido a mi padre. Él ocupó ese papel para mí y es algo que nunca olvidaré. Mientras las hermanas intentaban lidiar con la muerte de su padre, solo les quedaba dolor y más preguntas que nunca. ¿Por qué alguien querría lastimarlo? Su madre trató de estar allí para ellas y las acompañó a preparar el funeral y a comprar un ataúd. Pero las gemelas nunca imaginaron lo que sucedería después. Estábamos llorando mucho. Acabábamos de perder a un ser querido. Y mientras estábamos allí, compró dos ataúdes rosados para Jen y para mí. Nos dijo, voy a comprar estos para ustedes. La parte confusa para mí fue cuando Celeste sugirió que dos jóvenes de 18 años necesitaban elegir un ataúd. Recuerdo haber pensado, ¿acaso pronto estaré dentro de uno de estos ataúdes? Los periódicos locales y las cadenas de televisión comenzaron a publicar la historia y a todos les preocupaba que el verdadero asesino estuviera libre. Pero sin pruebas concretas, los investigadores estaban estancados. Las gemelas notaron que el comportamiento de su mamá se volvía cada vez más perturbador y errático. Mientras nosotras llorábamos, Celeste simplemente se reía. Tenía la mirada rara, como si estuviera loca o maniática, y gritaba mucho. Pero no nos parecía que fuera real. Pero las cosas empeoraron el 16 de febrero del 2000 y nadie hubiera podido imaginar lo que les esperaba a estas dos gemelas. Ese día nos miró y nos dijo, ¿por qué no nos suicidamos las tres ahora mismo? Y de repente, sacó un cuchillo. Lo sostenía así y parecía que saltaría sobre nosotras. Y luego se apuñaló a sí misma en la pierna. Comenzó a salirle mucha sangre. Yo realmente no entendía qué estaba sucediendo. Las gemelas llamaron al 911 para pedir atención médica inmediata para su mamá. Los paramédicos comenzaron a atender rápidamente a Celeste para intentar detener la hemorragia de su pierna. Las chicas estaban en estado de shock mientras llevaban a su mamá en ambulancia al hospital más cercano. Durante las semanas siguientes, Celeste llamaba constantemente a ambas hermanas desde el hospital y sonaba cada vez más desequilibrada y perturbadora. Cuando llamaba, siempre terminaba gritándome e insultándome por teléfono. Pasaba de hablarme normalmente a gritarme y luego volvía a hablar con tranquilidad. Entonces Cristina tuvo una idea que más tarde les daría a los investigadores la evidencia que necesitaban para descubrir a la verdadera asesina de Stephen Bier. Recuerdo haber pensado que quería comenzar a grabar nuestras conversaciones, porque quería hacer que ella las escuchara. Pensé que así podría ponerse en mi lugar al escuchar cómo nos hablaba y se daría cuenta de lo mal que sonaba lo que decía. Estaba deprimida. O sea, estaba enferma. Tan pronto como llegue a casa, te clavaré un cuchillo por la garganta. Porque eres una y te aseguro que te arrepentirás. Pero entonces, justo cuando Cristina estaba por dejar de grabar, Celeste reveló un dato crucial que cambiaría la investigación para siempre. Contraté a alguien para que mate a Tracy. Dijo que contrató a alguien para que matara a Tracy. Me quedé realmente helada. De repente todo se sintió muy real y comencé a sentir que no estábamos seguras. Las gemelas estaban aterradas al darse cuenta de que los ataúdes rosados, los enojos violentos recurrentes, la muerte sospechosa de su padre y ahora su plan de asesinato para Tracy, indicaban una sola cosa. Ellas eran las siguientes en su lista. Cuando escuché eso, estuve segura. Lo que dijo me bastó para despejar cualquier duda que podría haber tenido sobre si Celeste había estado involucrada en la muerte de nuestro padre. Todo empeoró desde ese momento. Su mamá había salido del hospital, y ahora las gemelas estaban en más peligro que nunca. La última oportunidad de Jennifer y Cristina para sobrevivir era esconderse y asegurarse de que su mamá no pudiera encontrarlas. Vacié mi cuenta bancaria para que Cristina y yo pudiéramos huir sin dejar ningún rastro. Nos alojábamos en moteles y pagábamos todo con dinero en efectivo. Pero Celeste seguía tratando de encontrarnos todos los días. Yo solo podía pensar en que estábamos en constante peligro. Fue aterrador darnos cuenta de que no podríamos volver a casa. Mientras Celeste buscaba a sus hijas, ellas acudieron a la policía con las conversaciones grabadas para obtener una orden de protección por violencia familiar, la cual se les concedió. Sin embargo, su sospecha sobre la participación de su madre en la muerte de su padrastro solo podría confirmarlas una persona, Tracy Tarleton. Durante todo ese tiempo, Tracy había guardado silencio y daba a entender que había actuado sola. Tracy, quien estaba en prisión por el asesinato de Steve, guardó silencio hasta marzo de 2002. Pero un día leyó en el periódico que las gemelas tenían una orden de protección por violencia en contra de su madre. En ese instante, rompió el silencio y decidió colaborar con los investigadores, revelándoles la verdad detrás de sus acciones. Les dijo lo que sospechaban desde la noche del asesinato, que ella no había matado a Steven sola, sino que en realidad había sido el plan de Celeste desde el principio. Con la declaración de Tracy y las grabaciones incriminatorias de las gemelas, el 28 de marzo de 2002 los investigadores finalmente tuvieron suficientes pruebas para arrestar a Celeste por asesinato. Sin embargo, solo porque estuviera arrestada no significaba que el jurado la fuera a declarar culpable. Sentía que si ella no iba a la cárcel, tendría que vivir escondida para siempre. No me sentiría segura hasta que estuviera en prisión. Con ella libre nadie estaba a salvo. Las gemelas colaboraron con los fiscales, los abogados y Tracy Tarleton, la mujer que apretó el gatillo, para vencer a su madre y asegurarse de que nunca saliera de prisión. El 3 de febrero de 2003 comenzó el juicio de Celeste Bier, y las gemelas tuvieron que testificar contra su propia madre. No quería estar en la misma habitación que ella. Estaba asustada y pensaba, ¿cómo puedo mantenerme lo suficientemente fuerte para no dudar? Lo peor que he tenido que hacer en mi vida es ver a Celeste mirándome fijamente mientras yo estaba sentada en el estrado, testificando sobre todo lo que sabía que ella había hecho. Estaba conflictuada porque ella era mi mamá, pero también quería asegurarme de que Steven obtuviera justicia. Las gemelas contaron que a lo largo de toda su vida su mamá había tenido graves problemas de salud mental, con estallidos violentos y una infancia traumatizante en general. Cuando éramos pequeñas sus emociones estaban descontroladas. Siempre había muchos gritos y alaridos, y llamadas telefónicas muy desagradables. Nosotras pensábamos que era normal. Jennifer reveló que cuando Celeste se casó con Steve Bier, un ejecutivo de televisión retirado y multimillonario de 69 años, no fue por amor sino para tener acceso a su herencia. ¿Alguna vez la acusada te habló sobre sus sentimientos hacia Steve Bier? Ella dijo que se casó con Steve por su dinero. ¿Alguna vez Celeste te habló sobre lo que sucedería si Steven Bier muriera? Dijo que ella heredaría todo. A veces decía que ojalá se muriera de una vez. ¿Parecía estar esperando con ansia su muerte? Sí. Los investigadores descubrieron que después de solo seis meses de matrimonio, Celeste había gastado más de 500 mil dólares del dinero de su esposo comprando en secreto ropa, joyas y obras de arte. Las gemelas notaron que Celeste había puesto pastillas para dormir en la comida de Steven en varias ocasiones, y una vez que él se quedaba dormido ella se iba de la casa. En febrero del 99, ocho meses antes del asesinato de Steven Bier, Celeste sufrió un brote psicótico en el que tomó un arma, la apuntó a su propia cabeza y amenazó la vida de Cristina. Debido a ese incidente, tuvo que ser ingresada a la fuerza en el hospital psiquiátrico St. David en Austin, Texas. Fue durante su estadía en este centro psiquiátrico cuando conoció a Tracy Tarleton. Celeste rápidamente comenzó a darle mucha atención y a pasar tiempo con ella, y finalmente desarrolló una relación cercana e íntima con Tracy. Una vez que tuvieron confianza, Celeste puso en acción su verdadero plan. Quería manipular a Tracy. Ella me expresó que deseaba tener una relación sexual conmigo, lo cual era algo que yo también deseaba. Celeste había estado manipulando a Tracy, diciéndole que Steven siempre la maltrataba. Le decía que era malo, y Tracy creyó que Celeste estaba en verdadero peligro. No creo que Celeste Bierda haya amado nunca a Tracy Tarleton, pero estaba dispuesta a tener una relación lésbica con ella para obtener lo que quería. Yo simplemente veía a esta mujer que amaba en una situación desesperada, una mujer que trataba de encontrar una forma de sobrevivir a este hombre, que era tan horrible con ella. Celeste le dijo a Tracy que ya no podía seguir viviendo con este esposo abusivo, pero Steve no era abusivo. Fue entonces cuando Tracy describió frente a todos el plan de Celeste para el asesinato de su esposo. Me dijo que él seguramente moriría pronto porque era anciano, pero que tenía un plan para que muriera antes. Quería que yo le disparara con mi escopeta. Ella me mostró cómo llegar al terreno, dónde estacionar, y me mostró cómo salir del auto, por dónde entrar a la casa, y cómo debía acercarme al dormitorio. Así que entré a la casa, lo vi en su dormitorio y le disparé. ¿Disparaste una vez? Sí. El tribunal se quedó en silencio tras la impactante revelación. Celeste observaba fríamente a Tracy en el estrado, sacudiendo la cabeza y hasta riéndose. Pero su sonrisa desapareció al ver a sus propias hijas acercarse al estrado. Por fin había llegado su turno de revelar una de las pruebas más incriminatorias que tenían. La grabación de audio de su plan de asesinar a Tracy, junto con sus amenazas constantes hacia las chicas. En las grabaciones, se la oía histriónica. Es difícil pensar que una madre pueda hablarle de esta manera a sus hijas. El juicio duró varias semanas, y el 19 de marzo de 2003, después de tres días de deliberación, el jurado regresó con su respuesta. Finalmente se decidiría si Celeste seguiría en prisión por el asesinato de su esposo, o si quedaría libre para atormentar a las gemelas por el resto de sus vidas. Antes de que salga el jurado, si alguien siente que podría tener un arrebato emocional, le pido que abandone la sala en este momento. Señora Johnson, póngase de pie. Habíamos estado esperando este momento por tres años. Así que fue un momento de muchas emociones. Y es muy difícil imaginar qué harán 12 personas que nunca antes habías conocido. Lea todo el texto, señora presidenta del jurado. El estado contra Celeste Beard Johnson. El veredicto del jurado es el siguiente. Veredicto 1, homicidio capital. Los miembros del jurado declaramos a la acusada. Celeste Beard Johnson, culpable de homicidio capital. De repente me llegó una avalancha de sentimientos, y realmente no esperaba emocionarme tanto. Seguía siendo nuestra mamá, e iba a estar presa por el resto de su vida. Las hermanas obtuvieron justicia por el asesinato de su padre, y al final del juicio Cristina tuvo la valentía de subir al estrado una vez más. Pero esta vez lo hizo para hablarle directamente a su madre y ponerle fin al miedo con el que vivió durante más de dos años. ¿Qué hice yo para merecer esto, excepto amarte? Y tú nos trataste como si fuéramos basura. Dices que nos pusimos en tu contra, pero tú te pusiste en contra nuestra. Traicionaste a toda la familia Beard. Él te abrió las puertas de su hogar, te amó, te honró, te obedeció, y tú lo traicionaste y lo asesinaste. Eres culpable y deberías tener vergüenza. Celeste fue condenada a dos términos de prisión de 40 años y no tendrá la posibilidad de pedir libertad condicional hasta los 79 años. Las gemelas podían finalmente respirar aliviadas, ya que no tenían que esconderse más. Podían vivir sus vidas al máximo. Cuando se levantó la sesión, Tracy pidió reunirse con las gemelas y les pidió disculpas frente a frente por el dolor que les había causado. La verdad es que no fue nada fácil para nosotras tener que estar sentadas en una sala con la persona que apretó el gatillo. Nos dijo que se sentía muy culpable por haber matado a nuestro padre y que estaba muy arrepentida. Eso es lo que recuerdo. Creyó que estaba aceptando matar a un hombre malvado. Siento pena por ella. Puedo entender el hecho de que ella también fue una víctima en todo esto. Las gemelas dicen que para ellas, ese momento de perdón las ayudó a iniciar un largo proceso de sanación. Veinte años después del juicio, su vínculo fraternal se volvió cada vez más fuerte. Tengo a Cristina, y ella es quien me da fuerza para seguir. Y aunque no vivimos cerca la una de la otra, nos visitamos todas las veces que podemos. Las gemelas tienen 42 años. Jennifer tiene un buen trabajo que disfruta y dedica su tiempo a cuidar de su salud mental. Cristina se casó y es una madre amorosa de dos niñas. Les da a sus hijas la vida, la atención, el amor y el cuidado que no recibió en su infancia. Soy la madre que quería tener. Ellas viven la vida como yo hubiera deseado vivirla. Celeste nunca esperó que su caída viniera de sus propias hijas. Y aunque a Jennifer y Cristina les llevó años sanar las heridas causadas por su madre, ellas demuestran que su amor es más fuerte que el odio de Celeste. Vivir sus vidas plenamente y compartir tiempo de calidad con sus amadas familias es su mejor venganza. Ellas son la prueba viviente de que incluso después de la tragedia, hay una vida que vale la pena vivir.